No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Con la flor, con la flor Tan favor, tan favor Me diste tú, de marichito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele